Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Vamos a ver. Aún hay pocos participantes conectados, ¿verdad? Pero ya son las nueve, pues vamos a iniciar, vamos a dar inicio esta noche. Sean todos bienvenidos y tengan muy buenas noches, ¿verdad? Mi nombre es Elizabeth Guillén y este día, pues, iniciamos este curso de Excel avanzado. Vamos a ver los participantes que ya están por acá conectados. Todos están sin cámara, ¿verdad? No quieren que los veamos por ahorita. Está bien. Por ahí están ya poniendo la fotito, ¿verdad? Ya vamos a irlos identificando por ahí. Aún hay pocos participantes conectados. Me imagino que en los próximos minutos se van a ir conectando por ahí los demás. Vamos a ver, por ahí vemos a Marilyn, Ingrid, Diego, Juan Carlos, Katherine, José Ruiz, Elena. Pues son los ocho participantes que están, ¿verdad? Porque conmigo son nueve. Bueno, de nuevo iniciamos, ¿verdad? Tengan muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este curso. Pues como les dije, mi nombre es Elizabeth Guillén y es un gusto para mí, pues, iniciar este día lo que es este curso de Excel avanzado, ¿verdad? Iniciamos este día. Nuestro horario es de nueve a diez de la noche. Pues ya de manera anticipada les pido las disculpas, ¿verdad? Porque en ocasiones pues me tardaré uno o dos minutos en ingresar a la plataforma para comenzar la clase. Y es que a las nueve en punto termino otro grupo de clases de Excel, ¿verdad? Así también en línea de ocho a nueve lo tengo. Y pues a veces un minuto en el que corto y en el que inicio, pues ya vea nueve y uno ingreso. Entonces, pues pedirle su comprensión, ¿verdad? No es que me retrasen, no es que digan la instructora ya son las nueve y no entre. Lo que pasa es que a veces uno le dice a los participantes ya a las nueve no puedo contestar preguntas. Y ahí pues justo a las dos a las nueve, uno a las nueve, pues surge, ¿verdad? Alguna aclaración y también pues no los puedo dejar ahí con la palabra en la boca. Por lo menos los tengo que escuchar y decirles que ya no tengo tiempo. Que el día de mañana yo con gusto les contesto, ¿verdad? Pero les doy esa aclaración. Y en esa aclaración se me va justo a veces un minuto de más, ¿verdad? Entonces, pues por ahí las respectivas disculpas, ¿verdad? Pero igual lo bueno que de diez a once ya no tengo. Entonces ahí vamos a ir recompensando los minutos pues que yo me pueda retrasar, ¿verdad? Por lo demás, pues todo bien y no van a pasar. No va a decir cinco, nueve y cinco y no entra. No, tampoco. Si a las nueve y uno me, me, ahí, ¿verdad? Me apuro y le digo, bueno, feliz noche para todos. Nos conectamos mañana y ya hasta ahí llegamos, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Pues tengo que respetar el tiempo. Bueno, ya hay por ahí once participantes conectados. No sé de cuánto es el grupo. Les soy muy sincera que no sé de cuánto es el grupo, ¿verdad? Pues en este momento voy a comenzar por ahí a darles unas indicaciones. Me he fijado que había que entrar en el, en este grupo ahora. Pude reenviar en link. No me cargas, pero que hay algunos que, que yo creo que ni siquiera se han agregado al grupo de WhatsApp, ¿verdad? La gente a última hora está haciendo todo y viendo que tenía que entrar a un grupo, viendo que tenía que entrar a una plataforma. Pero el primer día, así es. Fíjense, sí les pasa a la mayoría de, de, de grupos que, que uno trabaja, ¿verdad? Con tiempo les enviaron ya su correo. Voy a compartir la pantalla. Con tiempo les enviaron a su correo, ¿verdad? Bueno, los links, esos links es para que usted pueda unirse al grupo de WhatsApp, porque es importante que todos los participantes estén en el grupo de WhatsApp, porque ahí mandan la información. Por ahí yo comparto plantillas, ahí nos avisan cuando hay fechas de entregar notas y cuando hay, pues, suspensión de clase por algún azueto. Pero en este grupo, según las fechas que estaba viendo, no tendremos azueto, así que ese problema no lo tendremos. Pero ese grupo también es importante para esto. Miren, usted sabe de que estos cursos son patrocinados, ¿verdad? Por, por el INSAFOR. Y el INSAFOR, pues, nos pide ciertos requisitos. Entre esos requisitos está el cumplir con las notas y el cumplir con su asistencia. Con respecto a la asistencia, pues, usted sabe que tiene que conectarse los 60 minutos, ¿verdad? Yo le aclaro que yo no paso lista, pero la asistencia la sacan de la configuración de Zoom. Yo no estoy, gracias a Dios, ¿verdad? No, en la clase no me toca estar ahí pulanito, venganito. Se tarda a veces uno mucho. El grupo no sé si será de 20 o de 30, porque así han estado siendo los últimos grupos que he trabajado. Pero cuando son bastante larguitos, se pierde un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, qué bueno que en estos grupos no me toca la asistencia, pero le aclaro que no significa que por eso usted no se va a conectar, porque ahí le van a echar la llamadita o el mensajito diciéndole que no se ha estado conectando, porque llevan todo registrado. Por eso también es un requisito que usted se conecte a la clase con su nombre completo según su DUI, ¿verdad? Porque ya sabe, ¿verdad? Eso de que aquí la gente se pone abreviados los nombres. La gente se llama de una forma, pero está acostumbrada a que la llamen de otra. Y aquello que la gente se conecta y no le gusta escribir ahí su nombre, sino que ahí aparece Samsung Galaxy A32 está conectado. No, pues no sabemos qué participante es y no tenemos ningún Samsung Galaxy registrado que es en el curso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se conecte con el nombre y que se conecte, pues, todos los días a la clase. Pero si usted, por A o B razón, un día no se puede conectar, porque sabemos que las personas a veces tienen problemas de salud, tienen emergencias personales, familiares, ¿verdad? Y con lo que más tenemos problemas, fíjense que es con el acceso al internet y con la energía eléctrica. O sea, si bien es cierto que venimos con unos días de sequía, que casi no ha llovido, pero también hay cursos donde justo son en semanas que son tormentas y tormentas en la noche y los participantes, pues, reportan, ¿verdad? Que no tienen energía eléctrica y cómo así, cómo va a ser necesario, pues, indispensable que se conecte. Si no se tiene, no se tiene, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizan estos grupos. Miren, para que usted escriba allí, ¿verdad? Soy pulanito de tal y, pues, estoy reportando que no me puedo conectar a la clase porque en mi colonia, en mi casa, pues, no hay energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, usted ahí se reporta para que los encargados de los grupos. Si usted es un poquito curiosito y va a ver, ¿verdad? Ahí en el grupo de WhatsApp, pues, además de todos los participantes que hay, y estoy yo, hay que alrededor de seis, siete, no los he contado, pero por ahí anda el número de personas, ¿verdad? De inglés corporativo. Ellos son los asistentes de grupo, los encargados de la asistencia, encargados de notas. Entonces, ahí hay bastante personal. Este día, no sé por qué nadie se nos ha presentado en el grupo y nos ha dicho, soy pulano de tal y soy el que va a estar a cargo de darle asistencia en el grupo. Pues, creo que este día justo iniciaron varios cursos de Insafora y quizás, pues, han tenido ahí algún retraso, pero a más tardar en el transcurso de esta semana lo van a hacer. Ya ustedes lo van a ver, que ellos se presentan ahí en el grupo, pues, y dicen, ¿verdad? Que son los encargados y que cualquier duda o problema que usted tenga con un acceso, ya sea a la plataforma, a la clase, a los videos, porque desde el momento que entramos a esta clase, se está haciendo grabada, ¿verdad? La clase se graba y, posteriormente, pues, se sube a YouTube, ¿verdad? Entonces, si usted tiene problemas con alguno de esos links, ellos le dicen, pues, entonces, que ellos le pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, es importante todo eso que lo manejemos ahí en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver. Ustedes todos tienen que tener acceso, ¿verdad? Aquí a la plataforma. Esta es la plataforma de trabajo de inglés corporativo. Miren, y aquí está el nombre del curso, ¿verdad? Excel avanzado. Estos cursos están diseñados para trabajarlos durante 16 días, cuatro semanas de cuatro días de trabajo. La sección 1, que es la que nos corresponde este día, ¿verdad? Esta es la función indirecto y sus diferentes variantes. Miren, entramos, ¿verdad? Ya a lo que es la primera sección de clase y acá vamos a ver estos íconos. Les voy a explicar este día nada más, ¿verdad? Y a los próximos días vamos a entrar solo a trabajar. Pero este, por ser el primer día, pues, debemos de conocer todo, cómo se desarrolla esta clase y qué es lo que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, entramos a la plataforma. ¿Cómo va a entrar? Pues, con su correo, ¿verdad? Le tuvieron que haber mandado un link a su correo. Y con ese link, pues, usted entra directo, ¿verdad? Y ya la clave, pues, para todos los participantes, por eso yo me la puedo, porque es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo único que cambia? El correo con el que usted se inscribió al curso. ¿Por qué es importante que usted ingrese a esta plataforma? Por varias razones. La primera, porque aquí está toda la información de lo que vamos a estar viendo. La segunda, acá, ¿verdad? Están todos los temas que vamos a ver. Bueno, esta sería siempre la primera, ¿verdad? Tener en cuenta todo lo que vamos a ver durante la semana, los temas. La segunda, aquí hay un video de la clase. Aquí hay un video de cada clase. Y tenemos lo que es una plantilla de trabajo para cada clase. Que si hay ejercicios que los vamos a iniciar de tercero, en este curso de avanzado, les soy sincera, no. A lo mejor copiar unos datos que ya tengamos e irlos a pegar para con eso trabajar otra forma la función o lo que estamos viendo. Pero de lo contrario, ¿verdad? Abajo del video de cada día, usted va a encontrar este link que es con el cual va a descargar la plantilla de trabajo. Por ejemplo, yo ya la tengo por acá. Mire, esta plantilla, ¿verdad? Como este día partimos con la función indirecto, ya que es una de las funciones como de un nivel bastante avanzado que nos permite trabajar anidándola, concatenándolas con otras funciones, pues con esto iniciamos, ¿verdad? Entonces, esta plantilla tiene para que trabajemos dos hojas de cálculo. La primera función indirecto 1 y la segunda función indirecto 3. Y si el tiempo me alcanza, pues yo de esto mismo saco una copia y le muestro otra forma de cómo utilizar la función indirecto ya anidada con otros valores, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que usted tenga esto para que solo vayamos trabajando y vayamos avanzando. Pues no tan rápido, pero como estamos en un curso avanzado, pues vamos a ir, ¿verdad?, viendo ya un poquito de cosas más complejas. Eso sería la segunda opción porque usted tiene que entrar a la plataforma. Y la tercera es por los laboratorios. Cuando usted se inscribió a este curso, le tuvieron que haber dicho que además de los requisitos, ¿verdad?, hay una serie de laboratorios cortos en cada semana que son 1, 2, 3, este tiene 4, miren. Este tiene 4 laboratorios cortos de 3 o 4 preguntas. Vamos a ver, ese era de 3, esta es de 3 también. Este es de 3 y 4, miren, 3 y 4 preguntas. Entonces, usted tiene que desarrollarlos en cada semana, ¿verdad? De acuerdo al tema que estamos viendo. Miren, por ejemplo, iniciamos con la función indirecto. Entonces, aquí hay un primer laboratorio de la función indirecto, ¿ya? Usted lo va resolviendo, ¿verdad? Son de selección múltiple. Y además están más que regalados porque usted los puede contestar más de una vez. ¿Por qué le ayudamos en todo eso? Porque hay un requisito de una nota, ¿verdad? Entonces, usted lo llena y este botoncito se le va a activar para que usted le dé enviar. Usted tiene que estar pendiente. Además, acá, miren, en la pestaña, aquí estamos en la pestaña curso. Por acá tenemos la pestaña progreso. Usted tiene que estar pendiente de esta pestaña porque acá va a aparecer su correo. Y por acá se tiene que ir llenando a medida que usted vaya desarrollando los laboratorios de cada semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. El examen de medio curso que tiene que estar un poquito cargadito. No creo que tenga menos de una 10. Y el examen final, ¿verdad? Entonces, usted, yo le recomiendo que cada semana usted entre a la pestaña progreso para que se asegure, ¿verdad? Que lo que usted vaya respondiendo, que los laboratorios que usted vaya desarrollando, pues ya han sido registrados, ¿verdad? No espere hasta la última semana a decir, mire, yo he hecho todo y ahí no me aparece nada. Recuerde que en lo tecnológico, pues siempre hay un porcentaje ahí de error, ¿verdad? Entonces, sí es mejor solucionarlo desde el inicio, ¿verdad? Se reporta el estudiante tal, del grupo tal, está contestando a los laboratorios y no le está reconociendo su avance. Se los comento porque veo, no de mi grupo, ¿verdad? Pero veo varios comentarios así en otros cursos. Los instructores reportan. Entonces, yo siempre le digo en mis grupos, hay que estar pendiente. Pues no todos los días. Y hoy usted no va a contestar en ningún laboratorio para que lo va a ir a ver si le va a aparecer en blanco. Perdón. Esto es cuando usted ya comience a contestar. La nota para aprobar el curso es del 80%. O sea, que si usted tiene 8, 9 y 10, ¿verdad? Ya usted aprobó el curso. Si usted tiene una nota menor, pues no habría. ¿Por qué? Porque si usted se equivocó en un laboratorio, usted lo puede volver a hacer. Entonces, así es como se les ayuda, ¿verdad? Y de esa manera, pues, el objetivo es que todos aprueben el curso para que les puedan generar su diploma, ¿verdad? De parte del INSAFOR. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Fíjense que durante la clase se les pide de favor que su micrófono, ¿verdad? Este es como lo está justo ahorita el de todos, que es en silencio para evitar que tengamos interferencias. A veces se les activa a algunos participantes. Y si ustedes están viendo ahí en mi pantallita, ¿verdad? Por ser la administradora, aquí me aparece, bueno, aquí es para que se los active, pero si alguien se lo tiene activo, ahí me aparece silenciar. Entonces, yo, pues, les pregunto, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta, duda, comentario, active su micrófono y con gusto le escuchamos. Pero si usted no va a hablar nada, pues, entonces, manténgalo así apagadito, ¿verdad? Para evitar que, porque fíjense que hay participantes que se les active el micrófono y en la casa donde están se escucha una bulla que, ¿para qué les cuento, verdad? A veces perritos ladrando, niños llorando y los demás participantes inmediatamente dicen, si alguien se le ha activado y... Dígame, Andrea. Vaya, ¿me escucha? Sí, adelante. Vaya, estaba viendo la pestaña que usted tiene ahorita, pero fíjense de que me abre un... inglés corporativo sería donde, por favor, inicia sesión para acceder a su cuenta y sus cursos. Ese sería el que usted está hablando que tiene ahorita presentado en la pantalla. Ahí donde ya inició sesión. Fíjense de que estoy tratando de iniciar con mi correo tal cual con Google, pero no me da... Me dice que la contraseña está mal, pero ya revisé. Y la contraseña ya puso 1, 2, 3, 4, 5. Pero sería con mi correo, ¿verdad? Sí, el usuario es su correo, pero la contraseña es esos números. Ah, ok. Permítame, quiero revisar. Revisen. Dice, no se puede iniciar tu sesión. Intente 30 minutos después. Intenta nuevamente en 30 minutos, fíjese. Fíjese que creo que cuando van a entrar por primera vez como que les manda de nuevo a su correo un link para que regresen, ¿verdad? A la plataforma y allí puedan acceder. Ah, pues voy a iniciar en otro ratito porque sí es el que está explicando ahorita, ¿verdad? Donde van a subir todos los... Donde tienen que contestar los laboratorios y donde tienen que descargar las plantillas para que puedan trabajar en la clase a la par mía y puedan acceder a ver los videos, ¿verdad? Sí, y el otro enlace que nos mandó una persona de WhatsApp este, pasos a seguir sería como... Es un PDF. Pasos a seguir para... Me abre como un drive, me abre como un drive, pero me está cargando todavía. Pasos a seguir antes de iniciar su curso. FC 2023 PDF. Bueno, quizás allí le mandan la información de cómo entrar a la plataforma, fíjese. Ah, quizás porque como está lloviendo casi no carga, no me carga. Sí, también aquí ya está lloviendo. Miren, con respecto a la lluvia, quiero comentarles, ¿verdad? De que muchas veces pues tenemos cortes de energía eléctrica o se nos va el acceso a internet. Entonces, pues en esos casos nosotros como los instructores inmediatamente lo reportamos, ¿verdad? Y ellos se contactan, ellos entran ahí a la clase, ¿verdad? Para informarles a ustedes de que hemos tenido corte de energía, pero que lo más pronto se restablezca, pues vamos a entrar. Y pues sí, claro, nunca me ha pasado, les soy sincera, que la corriente no venga o que no se restablezca mi servicio de internet, ¿verdad? Para poder continuar con la clase. No sé qué se hace en esos casos. Gracias a Dios nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero en los casos de que uno se, a veces la plataforma, lo que sí me ha pasado es que Zoom se está actualizando y me saca de la clase, ¿verdad? Dos, tres minutos y después ya puedo entrar. Entonces pedirle de favor que cuando suceda eso, que esperemos en Dios no suceda en este curso, pues que me esperen unos minutos ahí, ¿verdad? No vaya a decir usted, ah, pues la instructora se salió de la clase. Porque ustedes saben que esa salida es así. No me va a dar tiempo de avisarles, de decirles perdón, me va a sacar de la clase y ya voy a regresar. No, ¿verdad? Así de manera malcriada por decirlo. Saca uno, pues y nomás yo tenga acceso, yo voy a volver a ingresar. Entonces ustedes quédense unos minutos ahí esperando, ¿verdad? Igual a ustedes, si lo saca por la conexión a internet o por la plataforma, un surratito y después pueden volver a entrar. Hay que volver a conectarse a la clase, ¿verdad? Y si usted pues definitivamente, como le comentaba, por AOV razón a una clase no puede conectarse, a partir de las diez y media los videos de la clase ya están subidos a YouTube, ¿verdad? Que también les tuvieron que haber compartido el link para ver los videos, el link para entrar a esta plataforma, el link para unirse al grupo, el link para, ¿qué más era? Para la clase, ¿verdad? Son como cuatro links los que le comparten a uno. Entonces hay que probar que... Dígame. Disculpe, una pregunta. ¿El de YouTube es donde van a subir la clase? Por ejemplo, la que tuvimos ahora, ¿la suben el día de mañana para que otra persona, si no pudo entrar a la clase, la pueda ver? Pues fíjense que como yo la tengo que subir, es mi responsabilidad subirla. Si no tengo ningún corte de energía eléctrica, a las diez y media, de diez y media a once, subo los videos de la clase, ¿verdad? Porque tengo dos clases. Sí, entonces ahí ustedes los pueden ver en caso de que también estos videos tienen que estar alrededor de tres meses ahí en esa URL, ¿verdad? De YouTube, de inglés corporativo. Entonces ahí usted puede seguir despuésito del curso también pues viendo los videos, ¿verdad? El acceso a la plataforma si se le cierra a los participantes, se desactiva, ya no pueden entrar a la información, ¿verdad? Entonces por eso desde una vez hay que comenzar, hay que ir descargando las plantillas, hay que irla guardando. Si en algún momento se comunican con usted y le dice queremos ver las plantillas que usted ha estado trabajando en la clase, usted ya las tiene. Trabájelas y guárdelas. Ya he tenido cursos donde en la tercera semana a los participantes le dicen queremos evidencia de que usted está trabajando las plantillas de la clase. Entonces no lo vayan a agarrar como decimos en curva a esa tercera semana y usted decir yo las trabajaba pero no las guardaba. Yo las descargué pero no las hice, ¿verdad? Me gusta decir, miren, este día quizás una media hora de clase vamos a ver porque me gusta aclarar todo eso. Lamentablemente no sé si hay más participantes que después se van a conectar o no. Yo no tengo acceso de cuántos participantes en el grupo. Allí pues deben de haber unos 25, 30. Pero como le digo, hay un montón de gente que es de soporte de inglés corporativo. ¿Verdad? Yo no manejo ese dato de los participantes pero pues todos los que están conectados en este caso serían 16 porque conmigo son 17 pues me gusta darles toda esta información. Así, hay cursos a donde la tercera semana les han dicho necesitamos ver todo lo que usted ha trabajado en el curso. No hay un correo a donde yo le voy a decir aquí se lo van a pedir y por eso yo les aconsejo desde este día descárguelo, guárdelo. Otro consejo importante, de la noche a la mañana les piden las semanas completas que ya tengan las notas. Puede ser lunes y le dicen para ahora a las 9, 10 de la noche necesitamos las notas de la primera semana. Ojo, usted tiene que tenerlas porque eso lo pide el INSAPOR y ellos son así, ¿verdad? Por ejemplo, el examen de medio curso lo tenemos que hacer el jueves de la segunda semana pero hay momentos donde dicen martes a las 10 de la mañana tiene que tener completas notas de primera, segunda semana. Usted tiene que irlas resolviendo. La clase es un apoyo para desarrollar las plantillas pero en cada clase, mire, hay un video del cual usted puede guiarse, ¿verdad? Servirle como apoyo para usted ir resolviendo. Si usted tiene tiempo los fines de semana o los viernes que no tenemos clase y a lo mejor no tiene clase en otros cursos, ¿verdad? Porque hay participantes que se escriben en varios cursos pues dedíquese a llevar al día esto, ¿verdad? Después de la segunda semana muchas veces mandan un listadito ahí lo publican al grupo donde aparecen los nombres de los participantes que no han avanzado en la semana, ¿verdad? Esas notas ellos las van revisando si no diarias, semanales. Ya el día jueves que terminamos ya el viernes a veces están escribiendo, ¿verdad? Que es necesario que vayan terminando los laboratorios porque esto así es, ¿verdad? Así es. No puede decir usted yo esta primera semana quizás hasta la otra la voy a trabajar. No, no funcionan así estos cursos por los mismos requisitos que el INSAFOR pide, ¿verdad? Entonces, este pues yo trato de explicarles todo esto y de decírselo de un inicio porque el buen salvadoreño ya sabemos que somos bastante como ateniditos, ¿verdad? Y dejamos las cosas a última hora y sí, pues me da como un poquito de pena cuando veo el mensaje y dice terminar ya la primera y segunda semana y pues yo sé que la gente trabaja en el día tiene ocupaciones en la noche y le sacan un poquito de carrera y si usted viene atenidito con una semana de retraso pues es mucha más carrera la que le van a sacar ¿verdad? Y entonces usted no puede decir yo eso no lo sabía porque nunca nos lo comentaron porque yo el primer día me tomo el tiempo para explicarle todo eso ¿verdad? Entonces ya sabemos que vamos a trabajar acá que tenemos que descargar la plantilla y usted abrirle en el dispositivo que usted lo va a trabajar ya sea su computadora ya sea su móvil y pues que usted lo tiene que ir descargando y guardándolo para que podamos avanzar ¿verdad? No hay más dudas o preguntas también llueve por aquí esperemos que no no se vaya la energía ¿verdad? Bueno entonces vamos a iniciar con la información miren el tema de este día pues es la función indirecto ¿verdad? el objetivo dice es dar a conocer a los participantes la función indirecto en su forma simple de uso y sus argumentos como introducción a las funciones avanzadas la función indirecto dice nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volver a introducirla en una función nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma perdón más visual ¿para qué sirve? en Excel sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas indicando el título de la misma la sintaxis o sea o los argumentos de la función indirecto pues es en su forma de referencia ¿verdad? la referencia significa la referencia de la celda a la cual usted quiere utilizar la sintaxis de la función indirecto tiene los argumentos referencia que es obligatoria es decir esta es obligatoria y este a uno pues va a ser opcional la referencia es obligatoria a una celda que contiene una referencia de estilo a uno o sea una celda ¿verdad? que puede ser cualquiera de la hoja de cálculo una referencia de estilo R1C1 un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como una cadena de texto si referencia texto no es referencia de celda válida indirecto devuelve la referencia o valor cuando no es una referencia válida estos son algunos de los mensajes de error que esta función nos puede generar si la referencia de texto hace referencia a un rango de celdas fuera del límite de las filas que tiene la hoja de cálculo que son un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis o al límite de columnas que son dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro indirecto también nos va a devolver un valor erróneo que es referencia la el argumento a uno es opcional es un valor lógico que especifica el tipo de referencia que contiene la celda si a uno es verdadero pues entonces se omite es verdad no necesitamos introducirlo si a uno es falso se omite la referencia se interpreta como una referencia de estilo f1 c1 aquí tenemos los argumentos de esta función este y pues vamos a ver el video de cómo vamos a trabajar estas dos plantillas y posteriormente pues comenzamos verdad acá abajo miren está siempre abajo de los videos vamos a encontrar el link para descargarlos vamos a ver el video y luego comenzamos a trabajar hola bienvenido a tu curso de excel avanzado te saluda elisabeth guillén este día vamos a trabajar con la función indirecto la función indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual para que nos sirve la función indirecto en excel sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas indicando el título de la misma la función indirecto en excel pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia una vez que hemos seleccionado la categoría de búsqueda y referencia encontramos la función indirecto y podemos ver un poco más acerca de ella dice que devuelve una referencia especificada por un valor de texto aquí tenemos los argumentos de la función indirecto la referencia tiene que ser texto y el valor lógico que puede ser opcional dice que a1 es un valor lógico que especifica el tipo de referencia puede ser texto puede ser una celda puede ser un rango de celdas o puede ser falso si es falso es el estilo a1 y puede ser verdadero u omitido le voy a dar en cancelar porque no voy a utilizar el asistente de funciones en este libro encontrarás dos hojas para que puedas practicar la función indirecto vamos a ver el primer ejercicio tenemos estas cantidades que se encuentran de la columna a a la columna e en la fila 5 a la fila 9 y aquí voy a escribir una de esas columnas por ejemplo la columna c en la fila 8 el valor que se encuentra en esta referencia de celdas me lo va a devolver la función indirecto es importante mencionar que la función indirecto dentro de ella podemos agregar lo que es la concatenación de datos como en este ejercicio que tiene que unir el valor de la columna c con el valor de la fila 8 entonces utilizamos b1 agregamos el signo para concatenar que utiliza la función dentro de excel y agregamos el dato de la columna b2 que es donde va a buscar en la fila 8 una vez que tenemos ese argumento dentro de la función indirecto cerramos paréntesis y me indica que dentro de la columna c fila 8 se encuentra el valor 92 veamos aquí si es correcto aquí se encuentra vamos a ir marcando esos valores que me va devolviendo para ver si es correcto hagamos otro ejemplo ya tenemos la función establecida dentro del valor ahora únicamente cambiamos lo que es el rango de la celda y el número de fila que se encuentra dentro de la celda b2 número 9 328 veamos si es correcto columna b fila 9 328 ese dato ese dato es correcto esta es la función indirecto en su forma más sencilla a lo largo de este curso vamos a estar trabajando con la función indirecto en su forma más avanzada veamos el siguiente ejemplo dice que el usuario debe digitar una letra que identifica el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila en este caso también vamos a utilizar la función concatenar digite una letra esta letra siempre debe de hacer referencia a la columna voy a hacerlo con la letra e digite un número tenemos que tener en cuenta que es el número de fila donde la función va a hacer esa búsqueda voy a escribir el número 10 la celda buscada es para que excel me devuelva la celda buscada voy a utilizar la función concatenar para que me una el dato de la celda con la fila dice que estoy buscando la celda e10 el valor encontrado por la función indirecto en este caso va a ser si ya tenemos concatenada la referencia de la celda no necesitamos hacerlo de nuevo dentro de la función indirecto en este caso hacemos únicamente la referencia y la referencia va a ser la celda donde se unieron los valores de la columna con la fila en este caso es en la celda i9 presionamos la tecla enter y nos dice que el valor que se encuentra en la celda e10 corresponde a el mes de mayo aquí tenemos el resultado hagamos otro ejemplo cambiemos únicamente lo que es el dato de las celdas voy a poner la columna c y en este caso me devuelve un dato numérico porque dentro de la columna c se encuentran valores numéricos muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en tu próxima clase de excel avanzado muy bien ahí tenemos el video de la clase de cómo vamos a comenzar a trabajar este día verdad porque en el video pues no se puede los videos tienen un límite de tiempo y no se pueden hacer demasiado largo verdad y pues lo que dan es la introducción al tema y a partir ya de estos ejercicios pues nosotros podemos ya avanzar un poco más veamos entonces la función indirecto verdad en su forma simple en estas dos plantillas y posteriormente pues hacemos otro ejercicio junto con con estos datos donde ya vayamos anidando la función los primeros temas quizás sean un poco un poco básicos verdad pero pues este es el único día en donde trabajamos la función en directo así en los otros temas usted va a ir viendo que van anidadas las funciones verdad por el mismo nivel del curso verdad ya en los otros ejercicios pues tenemos bastante que trabajar entonces por eso es necesario que usted tenga su plantilla lista ahí para que comencemos ya de una vez desde el inicio de la clase a ver aprovechar mucho más el tiempo verdad entonces aquí vamos a trabajar la función indirecto en su forma de referencia miren en lo personal pues yo las funciones las trabajo así verdad llamándolas verdad acá con el asistente mire y aquí nos va a aparecer la descripción devuelve una referencia especificada por un valor de texto verdad esto es en general lo que hace la función devolvernos una referencia una referencia de qué una referencia de fila de celda verdad por eso acá nos pide que pongamos una columna una columna que se comprenda desde la A hasta la E no voy a poner la columna L porque ahí no tengo datos por ejemplo voy a poner la columna E y aquí la fila pues debe ser si coloco la fila 4 no me va a devolver ningún valor porque en la fila 4 no tengo nada tengo que utilizar desde la fila 5 hasta la fila 10 entonces voy a colocarla en 9 verdad y aquí lo que voy a hacer es unir verdad que voy a unir pues acá solo por utilizar la función indirecto miren concatenamos este signo lo vamos a estar utilizando a lo largo de este curso verdad ese signo es para concatenar o sea para unir y ahí estoy haciendo ya la unión verdad de la letra E con la fila con el número 9 y ella pues me devuelve verdad ese valor que en este caso sería el 924 que es el valor que se encuentra en la celda E 9 específicamente que son los valores que yo ya tengo acá una vez que tenemos ya introducida la función pues ya únicamente nos quedamos verdad cambiando cada uno de las referencias de las celdas que en este caso pues de la columna y de la fila y la función indirecto lo que hace es unir verdad ese valor de esa letra y de ese número para devolvernos este valor buscado dentro de esta pequeña tabla o matriz como le queramos nosotros llamar ahora bien como le decía esta es la función indirecto en su forma simple pero ya lo vamos a hacer de una forma que le agreguemos lo que es la función suma para que no solo nos devuelva un valor porque aquí solo nos está devolviendo un valor pero que tal si nosotros queremos que nos devuelva una sumatoria verdad como por ejemplo toda esta la sumatoria de toda esta fila nueve queremos que nosotros nos devuelva entonces para eso le agregamos a la función indirecto lo que es una suma lo que es verdad la función suma y ahí ya la estamos anidando hagamos este ejercicio y después hacemos lo que es la función anidada con la suma para que nos vaya devolviendo ya no solo una cantidad sino la sumatoria de todas esas cantidades dice por acá que vamos a ver que el usuario debe digitar una letra que identifica el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila Excel debe devolver el valor que corresponda a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila lo mismo verdad voy a trabajar acá con la columna B aquí voy a digitar un un número que va desde el 6 hasta el 12 vamos a ver voy a colocar al 12 y acá si no quiero dentro de la función indirecto hacer esa concatenación sino que lo quiero hacer antes verdad también lo puedo hacer igual y 6 concatenado con y 7 el valor que estoy buscando es el de la de 12 y ahora ya no concateno eso dentro de la función indirecto sino que lo hago con esa referencia igual indirecto agrego la referencia verdad de la celda y 9 y ella me va a devolver ese valor dice que el valor de la de 12 pues es domingo verdad por acá lo tenemos el de la 12 quiere decir de que si aquí pongo 11 me va a devolver sábado y si aquí cambio de columna como por ejemplo la columna E pues entonces ahí están los días enero aquí ah perdón pensé que eran los días de la semana en la columna E lo que tenemos es son los meses verdad entonces así es como vamos a irnos comenzando a trabajar con la función indirecto miren voy a copiar estos datos me los voy a llevar para esta hoja para que vengamos a hacer acá el ejercicio de la sumatoria de la función indirecto pero para hacer eso necesito por ejemplo colocarle vamos a ver vamos a suponer que estas son las ventas de enero estas son las ventas de febrero estas van a ser las de marzo abril y mayo miren que necesito para que la función anidada con indirecto anidada con la función suma ya no solo me devuelva verdad un valor sino que me devuelva la sumatoria de todo esto pues necesito específicamente trabajar los que son los nombres a las celdas o a los rangos de celdas esto lo vamos a trabajar en muchos ejercicios durante este curso verdad esto se hace a través del cuadro de nombre o a través de lo que es el administrador de nombre miren en este caso lo voy a hacer acá a este grupo de celdas yo la voy a llamar enero a este otro grupo de celdas yo la voy a llamar febrero recuerde que acá en el administrador de nombre verdad no podemos darle espacio deben de ser nombres unidos o a lo mejor separados por guión y debe de colocar el nombre tal y como usted lo ha ingresado a la celda si yo aquí lo puse con letra minúscula verdad pues entonces con letra minúscula no puede estar aquí el nombre por ejemplo abril con a minúscula y aquí yo lo coloco con a mayúscula pues entonces no es el mismo nombre verdad vamos a ver por acá voy a llamar a este rango de celdas abril y a este otro rango lo voy a llamar mayo miren entonces como voy a utilizar ahora la función indirecto pues quiero verdad que cuando yo ni la cantidad de aquí se me fue ah no hay verdad bueno entonces vamos a agregar 625 entonces ahora la función indirecto igual vamos a ver igual suma indirecto con la referencia vamos a ver pero voy a llamar este de mayo por acá lo voy a colocar pues ahorita no me va a dar ningún ah me faltó cerrar el paréntesis ahorita no me va a dar ningún resultado verdad porque necesito vamos a ver la K8 la K8 la tendría acá la voy a marcar de una vez vamos a ver la voy a marcar para ya identificar la estoy haciendo referencia a la K8 entonces que necesito yo llamar verdad necesito yo acá aquí puedo venir a hacer una lista miren voy a venir a hacer acá una lista el origen va a ser todos los nombres miren vamos a ver digamos que son cantidades le vamos a aplicar por acá vamos a hacer un poquito más grande miren ahora yo ya tengo aquí mi lista verdad y la función indirecto ya no solo me está buscando ahora un valor de esta matriz sino que me está devolviendo porque le agregué la función suma cuando yo le agrego la función suma ella pues lo que hace es sumar todos los valores todos los valores que se incluyan verdad en esta referencia que yo estoy utilizando que son los meses esta referencia de los meses por eso debe de estar asignado a todos estos a todas estas cantidades verdad que sucede si yo agrego una referencia más acá pues esa no la va a incluir verdad porque no está agregada y no puedo extender ese rango a menos que me vengo por acá a fórmulas verdad y venga a modificar venga a modificar el rango hasta donde se llama verdad el rango de las celdas que esté incluido pues en cada uno de los meses esa sería una forma de utilizar la verdad no sé si hay dudas preguntas con esto que estamos trabajando una consulta que tengo yo nada más si en vez de hacer la lista la función funcionaría si por ejemplo en vez de que dijera K8 se pusiera el nombre del rango de celdas entre comillas en la fórmula si en vez de que dijera K8 pongamos todo el rango este no se pusiera tal vez este entre entre comillas el nombre del rango que en este caso era mayo funcionaría de la misma forma la la fórmula vamos a agregárselo así verdad igual le va a funcionar trabajar con este rango por la simple y sencilla razón de que ya están guardados en el administrador de nombre verdad por esa razón se lo va a llamar se lo va a incluir ahora si usted cuál es la desventaja si usted lo pone así que usted ya no tiene dinamismo acá porque si yo cambio a enero va en mayo ese es pero por ejemplo si yo cambio a abril la cantidad no le va a cambiar porque no estamos haciendo referencia a esa celda sino que estamos utilizando únicamente la referencia no referencia de celda sino que estamos utilizando únicamente lo que es el mes entonces tiene su tiene su ventaja y su desventaja trabajarlo de esta manera pero si le va a funcionar verdad en cambio si lo hacemos con la celda pues entonces tenemos la oportunidad de poder tener acá ese dinamismo de estar revisando las ventas o el total de ventas de cada uno de estos meses si si me queda muy claro muchísimas gracias muy bien personalicemos esto un poquito más vamos a ver vamos a ver qué tal si no sólo queremos que esta sumatoria la haga por mes digamos acá por vendedor verdad por ejemplo pongamos acá el vendedor aquí se lo vamos a poner con inicial mayúscula Carlos el vendedor Edwin la vendedora Ana la vendedora María y aquí la vendedora Noemi entonces ya no sólo tenemos las ventas de los meses sino que tenemos acá los respectivos vendedores verdad vamos a ver acá vamos a ponerle nombre entonces ahora si nosotros queremos sacar la venta de Carlos miren hacemos lo mismo Carlos asignamos verdad a ese rango Carlos estas son las ventas de Edwin pero ahora nosotros necesitamos tener otra opción necesitamos crear otra vamos a ver necesitamos crear otra lista con esa variante de que ahora vamos a necesitar la suma por los meses y la suma por los vendedores entonces venimos a crear otra lista en esta lista lo que vamos a hacer es una variante vamos a ver tenemos lo queremos por mes punto y coma o por bueno vendedores le vamos a poner o por el vendedor vamos a ver aceptar entonces vamos a cambiar para que si nosotros ponemos vendedor necesitamos que aquí aparezcan los nombres de los vendedores entonces venimos y asignamos a todo a este nombre de los vendedores le vamos a poner vendedor a ver ahí lo tenemos y ahora cuando nosotros tengamos acá los vendedores acá va a tener que actualizarse porque no se ha actualizado porque este tipo de lista con esas dos variantes ya no tiene que ser esta lista con esta referencia de celda la voy a borrar sino que debe de ser una lista con la función indirecto haciendo referencia a la primera lista que en este caso tengo vamos a ver no es esta es esta de nuevo venimos a la lista y ahora utilizamos acá la función indirecto indirecto abrimos paréntesis y venimos a colocar la referencia en este caso es de la función de la celda L6 lo único que ella no la convierte en una referencia absoluta entonces según lo que yo elijo acá si elijo mes vamos a ver ya no se me activó todos estos se tienen que llamar mes vamos a ver vamos a ver si ahora si no funciona mes ahora si miren ahí estamos bien cambiemos vendedor ahí está miren las referencias de algunos vendedores que no he agregado verdad que no les he asignado el nombre el nombre a las celdas pues esos son los que me van a dar ese error pero por ejemplo el vendedor el dato del vendedor carlos ya está el dato del vendedor edwin también creo que son dos o tres los que agregué entonces con la función indirecto también la utilizamos dentro de lo que son las listas de validación para poder hacer este cambio mes y vendedor y ahora venimos verdad y por acá pues le podemos colocar lo que sería este el encabezado no sé si nos quedó claro eso acá le podemos colocar verdad una indicación para seleccionar el una opción de la lista y aquí tenemos ya nuestra lista verdad ahora esto que sería pues este es el total entonces aquí le podemos colocar el total y para que tenga esa variante porque vamos a ver total vamos a dar un espacio cerramos comillas y lo vamos a concatenar con que lo vamos a concatenar pues este total lo vamos a concatenar con lo que es ya sea el mes o ya sea el vendedor miren vamos a ver si total Edwin ahora pero aquí quiero darle un espacio adentro del total adentro de ahí para que me genere ahí está miren este sería verdad el total ahí le podemos poner total vamos a ver total de ventas de y le damos ese espacio y ahí dice total de ventas de Edwin entonces cuando nosotros cambiemos acá vamos a ver tengo quiero acá el vendedor cuando yo cambie acá verdad total de ventas de ahí nos va a decir el nombre verdad de la vendedora del nombre que nos esté mostrando acá miren total de ahí necesitamos más espacio total de ventas de Noemí total de ventas de Carlos verdad según el nombre que vayamos teniendo acá y cuando lo cambiemos acá pues también verdad total de ventas de enero total de ventas de febrero pues darle esta esta movilidad a los encabezados pues nos permite que se vaya actualizando sobre todo cuando utilizamos este tipo de variantes para analizar sacando totales verdad o subtotales no sólo con una con un término sino que con dos con tres porque acá usted puede agregar sucursales y todo lo que usted necesite verdad todos los datos que usted maneje mire total de ventas de edwin total de ventas de maría quiere decir de que este rango de celdas no se llama maría y por eso no me lo está devolviendo una vez que ya ese dato esté vamos a ver maría maría ahora porque no me da el resultado de maría simple porque yo maría acá no le he puesto tilde y maría allá en el si le puse en el nombre ahora una vez que ya lo hemos modificado acá no significa que ya queda modificado ahí me tengo que ir verdad a buscarlo acá en el administrador de nombre vamos a ver maría lo puedo eliminar o lo puedo modificar en lo personal prefiero eliminarlos y después asignarlos para que queden qué pasó acá vamos a ver en la lista no tiene tilde hice un solo ahí con el caso de maría por la tilde acá en la lista no lo tiene cuando yo lo incluí entonces debe de estar acá sin la tilde vamos a creer que ese es el error que me está dando vamos a ver maría ahora si una pequeña tilde que nosotros pongamos verdad cuando trabajamos con lo que es en asignar nombres a celdas o a rangos de celdas nos puede generar toda esa dificultad entonces tenemos que tener bastante cuidado y les estoy mostrando esto porque el día de mañana si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver ahí un poquito el temario pues esto es lo que vamos a trabajar verdad la función indirecto con la validación pero no lo vamos a hacer con un ejemplo así tan cortito sino que tenemos por acá dos hojas con las que vamos a trabajar con cursos disponibles y con lo que es el otro dato si no me equivoco son con código verdad para que la función indirecto pues busque productos y siempre en la clase cuando nos alcance un poquito más el tiempo vamos a ir así avanzando verdad por eso les digo que es importante que usted descargue ya su plantilla para que la tenga ahí justo y no vamos a comenzar a escribir el montón de datos de terceros sino que de lo que ya está copiamos cortamos pegamos y así avanzamos un poco más dígame Andrea qué es lo que desea que yo le repita y con gusto vaya en donde usted validó los datos de vendedor y mes cómo logró poner los datos ya logré poner el de vendedor pero no me parece la opción para validar el mes aquí en ahí exactamente vaya acá yo fui a crear la lista usted tiene que crear la lista y como solo va a utilizar dos datos verdad dos criterios digamos mes y vendedor usted la hace una vez que ya tiene esa variante esta otra lista no la haga con rango de celda esta otra lista hágala con la función indirecta igual indirecto haciendo referencia a la celda donde tiene esas dos variantes o sea la primera lista la separó con un punticoma verdad no 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 el vendedor y el y y el mes sí ahí se separa punto y coma si es que se tenía duda porque le ponía mes vendedor pero con coma entonces no no en la mayoría de excel aquí en todo el trabajo lo vamos a hacer únicamente con punto y coma de pocas veces agarra la coma pero es por la configuración de su equipo acá para separar los elementos de una lista vamos a utilizar el punto y coma entonces ahí tenemos ya las dos opciones para que la siguiente lista tenga esta variante usted tiene que crearla con la función indirecto bueno indirecta y la referencia de la celda donde tenemos la primera lista l6 si verdad si el medio es l6 y acá bueno y acá suma indirecto y que va a sumar pues va a sumar el dato verdad la referencia del mes de abril que en este caso pues el mes de abril está ya representado con todas estas celdas que serían de la e a la columna y fila nueve y esos números exactos esos usted los escribió o directamente le aparecen en donde está por ejemplo abajo de abril donde dice 2308 no no lo que le jala la información no esto lo copié y lo pegué ajá sí yo también ya lo copié y lo pegué pero no sé si 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 le jala directamente como arrastrar la fórmula el total de por ejemplo del vendedor carlos el total que le aparece por ejemplo los 2308 lo que lo que pasa lo que pasa es que cuando usted anida a la función indirecto le anida la función suma eso es lo que le 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 está realizando porque por eso en la función indirecto en su forma simple solo busca un rango pero cuando la anidamos con la función suma pues ella va a sumar todas estas cantidades muy bien que lo practiquemos bueno muchas gracias así verdad cuando los participantes están trabajando y se quedan porque si uno va trabajando en la clase pues a veces se queda verdad está bueno que pregunten verdad que participemos y así pues nos va quedando todo claro desde el principio hasta que lleguemos allá en la cuarta semana verdad a trabajar un poquito con macros y todo eso muy bien esto ha sido todo por este día no sé si alguien más tenía dudas y si todo está claro pues nos conectamos verdad de nuevo el día de mañana se nos fue súper rápido la hora la verdad no no la sentí verdad este nos conectamos entonces de nuevo el día de mañana verdad siempre a las nueve de la noche para que continuemos trabajando con este curso de Excel avanzados ya que nadie más pues nos comentó por ahí si tenía dudas o comentarios o nada más verdad creo que todos bien bueno que pasen una feliz noche nos conectamos de nuevo el día de mañana bendiciones para todos gracias muchas gracias Andrea hasta mañana hasta mañana no do nos hay